qué tal mi gente activa cómo están un saludo a su canal activo gt bueno y aquí nos encontramos en un vídeo algo diferente este es un sistema que le llaman cricket aquí explica cuál es sandra y se corta materiales de la madera de balsa es muy delgada y vinil y nosotros compramos esto en la segunda es el cricket expression 2 un poco viejita y también en la segunda encontramos muchos cartuchos los cartuchos también completos como unos 10 tenemos bien barato pero si se pueden conseguir en ebay compramos la plancha es así en nueva eso es nueva y también también me ama esto ahí está el nombre mío está al revés tapete es como tapiz por no es francés si pues tapete si se pone abajo pero hemos lo hemos hecho en con una plancha normal y puedes usar tu mesa de para planchar pero también dicen que si no tienes este tapete puedes usar una toalla doblada doblada bueno si lo abrimos si explica que el cricket ahora hay uno más moderno si a cricket maker si creo que el 2 tienen uno pequeño cricket joy si pero es como la mitad de de ancho entonces ya lo está abriendo Sandra hay que explicar que esta plancha si es reciente si es nueva y hay unas que son esas ya son como de estas como se llama ya más grandes es una como le llaman o esos que se que se que usan los los astres los astres si 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 pero eso es bien gozoso si al comprar eso trae aquí su manual como se usa pero este es con el fin de mostrar en español para la gente que anda buscando en español las indicaciones porque realmente esto aunque no lo crean se ha puesto muy popular en estos días para hacer lo que nosotros llamamos serigrafía pero bueno la serigrafía viene siendo más como industrial así en bastante estos son como para como para como para así así cosas proyectos si o también se puede cortar el papel y y ese o cartón que usan las tarjetas de cartulina si es un es un papel grueso nosotros le decimos cartulina no sé cómo es que le llaman en otros lugares pero es un papel grueso cartulina esto es todo el críquet se hace por ejemplo si vieron un vídeo que hicimos precisamente precisamente las cosas que conseguimos en la en la tienda de segunda mano ahí está el vídeo lo pueden ver yo tengo un una una playera de mi logo del activo gt eso lo hicimos en una en una de estas máquinas solo que más modernas pero en esta se podría hacer también no hacer que hacer que la playera que tengo del logo si pero hay que usar la la computadora y la impresora de de tinta sí que tienen colores sí hay que hay que usar una impresora para la foto pues no porque esa esa es se hace diferente aquí no lo podemos hacer o no sé si se podrá pero la foto se hace diferente para ponerla a la playera sí ahora las letras no ya tienes que imprimir primero sí ahora las letras con vinil que se puede se llama heat transfer ya bueno entonces ok primero dice que este lado se pone hacia abajo abajo ok vamos a parar aquí y preparar lo que vas a poner para que no salga muy largo oh ok explicas de una vez que es lo que vas a poner ok tenemos que encender esto y subirlo a 290 no tiene que calentar sí pero hay que ponerlo a 290 oh se mantiene se mantiene presionado se mantiene presionado si esta es la primera vez que lo usamos si paremos aquí para que no sea muy cuando llegue a 290 lo seguimos si ya ahorita supimos que hay que presionar este termómetro primero y eso puede hacer el cambio sostenerlo entre centígrados o en fahrenheit y también para cambiarlo y cuando esta como ah thrashando 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 lo puedes mover y en instrucciones dice a 290 fahrenheit o 145 centígrados y con este en con el plus el signo de más el signo de más el signo de más se sube a 290 y cuando ya este a 290 es este el símbolo de cricket se pone verde y suena un pitido si y necesitas 30 segundos así puedes presionar el reloj si no esta 30 segundos y eh presiona si pero pero espérate hay que hay que recalcar que para cuando lo enciendas sale a 250 entonces eh las indicaciones tiene dice que tiene que ser 290 fahrenheit entonces para que se cambie se presiona el termómetro y el signo de más y entonces ya se pone 290 30 segundos y hay que esperar porque esto al empezar está rojo y ya cuando llega a 290 se pone verde y se oye un pitido oh y también no sabemos si es 290 para todo eh pero es para este material eh dicen 290 si ese 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 es el logo del 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 cricket ese es el logo eso viene junto con esto al comprarlo y la bolsita si este material se se corta con el cricket con la máquina ya sea este o el más reciente nuevo que posteriormente si si vamos a hacer cómo cortarlo Sandra si porque haz de cuenta que es esto fue cortado en esto vamos a hacer de cuenta eso entonces ya vamos a ponerlo a ver a ver primero hay que planchar eh la bolsa la bolsa si es un material de algodón no esa es otra cosa tienes que explicar Sandra que no es cualquier material porque algodón porque si es del otro como se llama el y se empieza el tiempo con el cricket el botoncito verde de cricket el botoncito verde hasta que llegue a cero no oh eso nos olvido tienes que tener un una plataforma una mesa como bien firme y plana si eso es porque pusimos esta tabla porque si la mesa esa esta como tiene ok ya sonó sonó ah si se planchó si se planchó si se planchó ahora se pone este se pone eh en el lado que brilla hacia hacia arriba arriba y eso es en todo Sandra en cuando uno corta en la máquina creo que si si tenemos que explicar eso porque esto esto lo traía como si porque es estos esto es el lado donde se va a quitar ya cuando está planchado y esto es el que se va a pegar entonces más o menos está en el centro si si tal vez un poquito más abajo pues recuerda que arriba se cierra aquí se arruga mira porque se se jala eso y se cierra se puede arrugar un poquito más abajo ya si si esta plancha trae su donde ponerlo también esta si esta de abajo 30 segundos no tiene que tener una algo encima no dice yo creo si tiene que tener algo encima fíjate ponle algo encima no no dice porque mira esto está esto está para abajo no no pero eso es que lo tienes que hacer de los dos lados y ponle algo encima una ok para eso ahí está entonces si decidimos usar este paño para planchar que tengo que tengo enseña el paño ese es el si ese venía ahí en la bolsita no yo yo lo compré para otras cosas por eso pero es para planchar no si es para planchar precisamente con si si como estas cosas si si pues es es un paño que es pues no es más otra cosa que algodón pienso yo no sé si es algodón ok si es recomendable poner eso en las indicaciones no decía ahí está y si empieza presionas el botón de cricket para empezar el botón verde en donde está el logo de cricket y ahí va bajando cuantos minutos treinta treinta segundos si las indicaciones no dice de este paño pero yo creo que si es recomendable si para que proteja la plancha esta esta es la que lo que trae esto esto trae el 30 segundos entonces se hace el otro lado ah si mira ya vieron si es recomendable poner ese paño si si creo que si fue buen idea se pone ahora en todo se hace los dos lados Sandra? porque en la playera no me acuerdo yo que hayan puesto es que lo hicimos en la biblioteca donde tienen esa plancha profesional y seguramente es más es más fuerte más que esta plancha pero entonces mi pregunta y la de los amigos también me imagino que si en todo se hará así doble y una playera posiblemente para con estas planchas así si yo creo si bueno entonces vamos a probar si ya este listo si se quita una oh espérate muestra las herramientas que puedes tener también que tienes que tener a ver paremos aquí si bueno ahorita mostramos las cosas nada más que hay que quitar esto mi hijo Sandra antes y después hay que quitar una esquina si se ve si cogió si yo creo que si se ve que si si no no si no no agarró puedes plancharlo de nuevo si pero yo creo que ya si por algún caso si ahora la otra esquina tal vez o si tienes razón si esa es por eso queríamos mostrar la herramienta pero ahorita la mostramos en esto creo que solo con la mano si 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 agarró mira ahi esta eh tambien dice que no no laves eh hasta despues de veinticuatro horas o algo asi si si otra cosa es que para usar la la maquina bueno eso lo vamos a dar a las otras explicaciones pero algo para adelantar para usar la maquina esta eh en alguna playera hay que lavarla antes si porque es algodón y esas encogen un poco entonces muestra la herramienta que tienes que tener para levantar a esas ese plástico si esas son herramientas si son como ganchitos son ganchos estos son tijeras tijeras esos se venden separados esos separados a la a la maquina y a la plancha si porque eh se mete una hoja eh no 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 necesitas pues hay hay un cierto modo de hacerlo puedes hacer eh eh si vas a cortar esta imagen puedes cortar de la hoja un cuadro asi para no gastar toda la todo eh mas el material si si eh entonces eh ya como corta tienes que quitarlo usando las herramientas si hay unos eh diseños que son pedacitos chiquitos entonces se usa el ganchito y todo eso pero eso lo vamos a explicar ya cuando hagamos algo algún diseño alguna alguna cosa no entonces bueno yo creo que ahí no si 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 tienes alguna duda nos puedes escribir y pues ahí lo podemos tratar de de responder las preguntas y este bueno si te gusto esto suscribite dale like compartilo bueno la campanita todo eso ya se sabe bueno entonces quieres agregar algo mas Sandra si esto nos costó 99 si en oferta en en oferta si porque bueno eso es otra cosa que hay que buscar las ofertas y lo que pasa es que se necesita para si tienes la máquina hay que tener la plancha si es mas útil porque cubre mas que una plancha normal si que bueno que dijiste eso porque hay que decirle a los amigos que nos han dicho que hasta plancha normal se puede usar pero esto abarca mas y es mas uniforme que una plancha regular pero si es algo pequeño creo que si se puede usar porque nos han dicho si y lo hemos hecho si lo hemos hecho no si 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 lo hemos hecho si pues cuando el una cosita que no pegó bien lo usaste no si si bueno entonces ya quieres agregar algo mas como se desconecta y todo si 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 se apaga ahi en el boton me enseñan ese ahi se apaga y luego se desconecta bueno pues entonces nos vemos saludos a todos adios Sandra adios adios adios